Gózame con la sonora cumbia en vera María Teresa tiene ganas de irse a rumbear Cuando suena la orquesta empieza ella a bailar María Teresa tiene ganas de ir a rumbear Cuando suena la orquesta empieza ella a bailar Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza el ciclón para bailar Con Don Virgilio el Pecoso el dolor sopa rumbear María Teresa baila el merengue amacizado También baila la cumbia y el rap de medio laor María Teresa baila el merengue amacizado También baila la cumbia y el rap de medio laor Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza el ciclón para bailar Con Don Virgilio el Pecoso el goloso pa rumbear Cuando suena el merengue lo aprietas a brusón María se enloquece en medio del salón Cuando suena el merengue lo aprietas a brusón María se enloquece en medio del salón Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza el ciclón para bailar Con Don Virgilio el Pecoso el goloso pa rumbear Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza el ciclón para bailar Con Don Virgilio el Pecoso el goloso pa rumbear Con el negrito Mendoza el ciclo del salón Gracias.